¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra edición central de Senado Noticias. En este lunes 20 de agosto vamos a revisar todas las informaciones legislativas que ha marcado esta jornada del trabajo de las comisiones, sobre todo que sesionaron en el ex Congreso Nacional en Santiago. Soy Betsabe Fuentes, estos son los titulares de hoy. Pesar en el mundo político, a sus 93 años fallece Andrés Elwin, ex diputado destacado político de la democracia cristiana y defensor de los derechos humanos. La Comisión de Hacienda aprobó en general el proyecto que reajusta el salario mínimo y deberá ser ratificado en la sala del Senado. El presidente del Senado recibe resultados del proceso participativo del Consejo para la Transparencia. Y como ya lo veíamos en los titulares, a los 93 años fallece Andrés Elwin, ex diputado demócrata cristiano, fiel defensor de los derechos humanos. Aquí en Senado Noticias le contamos parte de su trayectoria y el pesar político. Familiares confirmaba muy temprano este lunes la muerte de Andrés Elwin a los 93 años, hermano del expresidente Patricio Elwin y destacado político de la democracia cristiana. Tuvo un rol importante en la defensa de los derechos humanos, recibiendo varios reconocimientos. Se declaró contrario desde un principio al golpe militar y en ese periodo colaboró en la vicaría de la solidaridad. Hoy el mundo político lo despide. Don Andrés Elwin es un hombre intachable, defensor de los derechos humanos, pero sobre todo un político honesto, sencillo, austero y coherente. Y yo creo que hoy día eso es más importante que nunca. Donde para él no había matices respecto a la defensa de los derechos humanos, no cabía analizar el contexto. Era la defensa a toda prueba, así lo hizo durante los tiempos de dictadura. Y por lo tanto hoy día llamamos a todas y a todos, no solo los hombres y mujeres de nuestro partido, sino que del país a que nos acompañen. Nos acompañen en este último adiós por esta tierra para despedir sus restos y decirle adiós. Y decirle que no lo vamos a olvidar, que lo vamos a tener presente en nuestra vida, en nuestra acción. Porque sus enseñanzas, su tremendo valor, su valentía, su ejemplo, son dignos de imitar. Y espero que no lo olvidemos en lo que sea nuestro paso en la acción pública, en la acción de servicio. Una persona que claramente marcó una situación importante en nuestro país. Todo mi respeto, mis condolencias a la familia, también por supuesto a quienes integran su familia en lo político y al país. Es una lamentable pérdida que obviamente la sentimos muchísimo. Abogado de la Universidad de Chile destacó como miembro del Consejo de Defensa del Estado y por ser el primer candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudio. Nació el 20 de junio del año 1925 en Viña del Mar, en medio de una familia llena cercana al mundo político, por lo que continuar con esa línea no fue sorpresa para nadie. En 1957 se incorpora la democracia cristiana, donde ocupa el cargo de presidente del partido en San Bernardo. Y posteriormente la comuna de Providencia, partido que lo llevó a ser parte de la Cámara Baja en el año 65 y luego de la dictadura a regresar al Parlamento entre los años 90 y 98. En relación a su vida familiar, se casó con Mónica Ciorini Djivovic, quien falleció el 11 de febrero pasado a los 90 años, luego de 68 años juntos. Con el golpe de Estado, Elwin fue uno de los primeros en rechazar el régimen de Augusto Pinochet, firmando una declaración pública conocida como la Declaración de los 13. Esta carta tomó importancia al establecer distancia con la postura de los mayores dirigentes de la falange durante esa época. Incluso a raíz de ello debió pasar un tiempo de relegación en la región de Ariqueparinacota, alejándose de la política. En los archivos históricos de la Biblioteca del Congreso Nacional, el propio Andrés Elwin recapituló parte de su historia. Y ahí nos pusimos inmediatamente a redactar esta declaración. Después cuando llegaron otras personas, ya nos pusimos de acuerdo, no se pudo terminar la declaración, porque creo que a las 4 de la tarde venía toque de queda, y acordamos juntarnos dos días después en la casa de Ignacio Palma, y ahí firmamos la declaración. Ese es el momento que se produce. Tuvimos mucha presión para que no se hiciera efectiva esta declaración, pero todos los que estábamos ahí teníamos una convicción moral de que era lo que correspondía hacer, y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón. En el año 78, tras regresar a la política, fue electo presidente de la Agrupación de Abogados Pro Derechos Humanos y director de la Comisión contra la Tortura, tomando un rol importante en la defensa de las víctimas de la violación de los derechos humanos. Su experiencia como abogado querellante fue relatado en algunos libros que publicó, como ocho días de su relegado en el año 89, simplemente lo que vi en el año 73 al 90, y los imperativos que surgen del dolor en el año 2003. Con la vuelta de la democracia, Elwin también volvió a la escena política, desempeñándose como diputado por el Distrito 30 hasta el año 98, cargo que lo llevó a integrar y presidir la Comisión Permanente de Derechos Humanos y también la Comisión de Constitución. En el año 2015, la Cámara Baja le rindió un sentido homenaje en vida por su larga trayectoria. Gracias, infinitas gracias. En el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional, hoy se va a realizar el velatorio y un homenaje del mundo político, de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Mañana martes 21 de agosto se espera que al mediodía el cortejo fúnebre salga del ex congreso, al cual pasará por fuera de la sede del Partido Demócrata Cristiano, el Alameda. La misa fúnebre se va a realizar en la Iglesia San Ignacio de Alonso Valle para posteriormente ser trasladado al Cementerio General. Y cambiamos de tema, nos vamos de inmediato hasta el ex Congreso Nacional en Santiago para tomar contacto con nuestro periodista Julio Escobar, que nos va a contar las novedades en cuanto a la Comisión de Hacienda y el salario mínimo. Se aprobó en general esta iniciativa. ¿Qué va a pasar más adelante? Julio, ¿cómo estás? Ya te vemos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Es un proyecto que reajusta el salario mínimo mensual y que fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda, además por la votación a favor de todos los senadores que la integran, pero haciendo varios reparos que vamos a ir comentando más adelante. Lo cierto es que este proyecto de ley aumenta en 10.000 pesos el salario mínimo mensual que estaría vigente a partir de este mes de agosto. Por eso existe cierta premura para que esto se apruebe dentro de las próximas semanas a 286.000 pesos. Llegaría a partir de agosto el salario mínimo mensual con la proyección de que alcance los 300.000 a partir de marzo del próximo año, además del reajuste de otra serie de asignaciones solidarias por grupos familiares, todo dependiendo de los ingresos de cada uno de estos. Pero donde está la discrepancia es que existe un mecanismo de plurianualidad, es decir, que a partir de ahora aprobándose este proyecto de ley, tiene contenido un mecanismo que durante los próximos tres años mantiene un reajuste fijo del salario mínimo mensual que proyectaría, por ejemplo, de cara al año 2020, 315.000 pesos de sueldo mínimo y 331.000 en 2021. En caso de que esto se aprobara, quedaría entonces prácticamente zanjado el debate para los próximos años, algo que ha generado rechazo principalmente la central unitaria de trabajadores y por otro lado también muchas dudas de parte, al menos de los senadores de oposición que van a buscar la fórmula para poder llegar a un acuerdo con el gobierno y ver si es que efectivamente se puede enviar el proyecto tal como venía desde la Cámara de Diputados de esta forma y con este mecanismo incorporado o bien si es que se pueden hacer modificaciones antes de su paso a la Sala del Senado o bien una vez que vuelva a la Cámara de Diputados. Tuvimos algunas reacciones tanto del Ministro de Hacienda que se mantiene firme en esta posición del gobierno como también de los senadores que comentaron esta situación con el reajuste al ingreso mínimo mensual. Los senadores de la oposición compartimos que no es positivo, que hace ruido como han dicho uno, que es inconveniente han planteado otros el tener esa plurianualidad en este reajuste de la forma como está planteado y ese será sin duda uno de los ejes del debate de mañana. Me parece en lo personal que es bueno que exista un reajuste salario mínimo que además hace los próximos años también te he condicionado al crecimiento pero en forma exigente, o sea si el país crece más que el horario crezca también más. Me parece razonable la propuesta de gobierno, espero que el día de mañana podamos aprobarla. La plurianualidad para nosotros es algo que va estrictamente dentro, como un paquete dentro de la propuesta. No se puede entender la propuesta que nosotros hicimos y a la cual estuvimos dispuestos a llegar a este acuerdo sin la plurianualidad. Nosotros vamos a insistir en que esta negociación tiene que ser año a año, que tenemos el legítimo derecho a los actores sociales y en el marco del convenio 131 de la OIT a discutir permanentemente. ¿Eso puede significar acuerdo con las partes? Sí, a veces será con acuerdo, a veces no, pero lo que no podemos hacer es restarle el valor que tiene al diálogo social y el valor que tiene que las contrapartes seamos parte de este debate cuando estamos hablando, insisto, de una materia que es tan sensible como el debate de salario mínimo. Durante la jornada de mañana la Comisión de Hacienda se va a reunir para buscar una fórmula de abordar este tema de la plurianualidad que no genera consenso en todos los senadores ni tampoco en los trabajadores, algo que seguramente va a tener que allanarse dentro de los próximos días pensando en que este proyecto pueda salir adelante. Ya se espera que el día miércoles la Sala del Senado pueda votar este proyecto de reajuste al salario mínimo y en un tema ya más de detalle podría incorporarse en este proyecto de ley algo que permita la retroactividad del tema del mes de agosto principalmente en cuanto a que si la aprobación de este proyecto llega muy sobre el final del mes o bien pasa ya para septiembre, podría retotraerse que el beneficio que estaba estipulado del aumento del salario mínimo para agosto si lo reciban los trabajadores de forma retroactiva y eso es algo que podría incorporarse dentro del proyecto de ley, algo en lo que por cierto también están interizados que sea así los trabajadores para que puedan tener independiente de la tramitación de este proyecto los 286 mil pesos de salario mínimo que estaban estipulados a partir de agosto de este año. Completo tu informe Julio Escobar, periodista de TV Senado desde el ex congreso nacional en Santiago con todas las novedades sobre el salario mínimo. Esta semana estaremos muy atentos por supuesto a lo que suceda en la Sala del Senado. Vamos a otras materias porque sigue avanzando el proyecto de ley que modifica la legislación pesquera además en cuanto a la captura de jibia. Muy importante esta iniciativa que se está discutiendo en la Comisión de Pesca recibiendo a diversos actores en la materia en audiencias. ¿Qué ha pasado? Lo vemos en el siguiente informe. Hay que tener mucho cuidado y mucho estudio con respecto a este tema porque no tenemos problemas en conversar entre los pares pero también hay artesanales y artesanales. Y nos mandaron a pescar esa jibia porque era una tremenda plaga y se nos murieron siete pescadores en un solo año. Bueno, la conclusión es considerando que no hay ningún argumento técnico porque no lo hay, no he encontrado ningún argumento técnico ni científico para prohibir la pesca de arrastre. El día que me pruebe que haya un argumento técnico lo voy a aceptar, pero no lo hay. Aguas separadas, la pesca con potera, cesta, línea de mano u otros aparejos, incluso de arrastre sobre el recurso de la jibia, en el marco del proyecto de ley que regula su captura, dejó sentidas aclaratorias, fustigamientos y más de algún increpado en la Comisión del Ramo del Senado que se encuentra analizando el texto en segundo trámite general. Estando nosotros en Perú, un disidente de esta gente insistió en salir a pescar jibia bajo talla, el famoso leopardo. Obviamente que los otros al ver que salía el leopardo, también participaron. Entonces, nuevamente le dijimos, Núñez, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Démosle curso con el proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso, ahora se hace imperiosamente necesario echarlo a andar. Lo demás es humo. Nosotros esperamos y tenemos la esperanza en que el Senado, esta Comisión del Senado pueda conocer más todavía de esta arte y de todos los pescadores artesanales porque la región, la octava región es diferente a todas. Allá somos miles y miles y miles de pescadores. Allá no podemos hablar de un pequeño porcentaje de pescadores como en otras regiones. Yo estoy, yo puedo apoyar a mis colegas en sus petitorios, en lo que ellos quieren para sus regiones, pero la nuestra tiene otra realidad. Y es que intentar regular la captura de la jibia asegurando un tratamiento sustentable del recurso no es sencillo, considerando que el proyecto sostiene que solo sea extraída utilizando potera y línea de mano como arte o aparejo de pesca, quedando prohibidos otros métodos existentes. Además, los armadores que infringan la norma arriesgan 500 unidades tributarias mensuales y el comiso de las especies como multa. Para la Senadora Adriana Muñoz, quien presidió gran parte de la sesión, el tema es complejo entre otros factores por la característica migratoria que se atribuye a la jibia y sus escenarios diversos a lo largo de la costa chilena. Es complejo establecer una normativa que articule los intereses de los artesanales, donde hay diferencia, hoy día lo hemos visto muy claramente, los pescadores artesanales de jibia de la región del Bío Vivo, ellos capturan la jibia fundamentalmente con el aparejo de cerco. En cambio, este proyecto pone el énfasis en la captura con potera de mano. El Senador Kenneth Pugh, en tanto, indicó que independiente de las diferencias entre las artes de pesca, hay acentos que se pueden priorizar como antecedentes y estudios sólidos sobre la jibia como especie y voces representativas desde los extractores. Primero tenemos que ampliar la capacidad de representatividad que tienen las regiones. Cuando parte este comité que se levanta con los mismos pescadores artesanales, la distribución de la representatividad no es completa. Lo segundo, hay que hacer lo posible para que los pescadores artesanales puedan acceder y acceder de forma de que puedan llegar a lo que la cuota les permite, entendiendo, y ese es el primer supuesto que hay que comprobar, que la cantidad es suficiente para pescar. Y esto finalmente decidir si efectivamente lo que se está postulando, que es diferenciar el arte y el aparejo para poder pescar, es la mejor solución. O puede que incluso sea algo o una variable mixta dependiendo de las regiones en donde se va a definir el empleo. Se espera la presencia de más invitados en el marco del tema, considerando la vasta cantidad de regiones y agrupaciones a nivel nacional involucradas en la extracción de la jibia como recurso. Y nos vamos ahora a revisar la intensa agenda que ha tenido la Comisión de Defensa del Senado, que está debatiendo el proyecto de nuevo financiamiento a las Fuerzas Armadas, o también más conocida como la derogación de la ley reservada del cobre. Veamos en qué se ha avanzado en las últimas sesiones. Esta instancia legislativa ya ha sesionado dos veces por semana y en la última sesión acudieron representantes de Codelco de Chile. Además, de parte del directorio de la cuprífera estatal, también recibieron al investigador Claudio Fuentes, al director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de la ANEPE, al Coltramigrante Leonel Muñoz y el ex subsecretario de Marcos Robledo hicieron sus observaciones correspondientes a este proyecto de ley. La comisión este mes ya visitó la base de Cerrillos en Santiago y tiene proyectado viajar a la Antártica chilena los días 30 y 31. Espera un informe también reservado del Ejecutivo sobre los costos actuales de la mantención de la defensa y la visita de Contraloría. Así que actividades diversas que ha tenido la Comisión de Defensa se espera se retomen esta semana. Pasemos a escuchar algunas reacciones del debate. De flujos de caja o financieros para Codelco, el efecto es bastante neutro, salvo en casos como ha ocurrido en alguna oportunidad, en que cuando hay pérdidas en la compañía se ha tenido que endeudarse para poder hacer pago de este impuesto, porque es un impuesto que va al 10% de los ingresos. Por tanto, es evidente que esta ley tiene un impacto financiero, no solo contable o administrativo como se planteó, sino que tiene un impacto financiero en la situación de Codelco. Yo creo que probablemente el presidente del director o no entendió la pregunta o no ha leído el proyecto de ley en detalle, pero es evidente que no es neutro respecto de Codelco y eso era bueno aclararlo. ¿Cómo garantizar que sea un órgano técnico cuando es de designación directa? Yo creo que el proyecto no coloca características a estos designados, es decir, qué profesión van a tener, van a tener algún expertise, van a ser civiles o militares o va a haber una exclusión respecto de los militares? Por ejemplo, por los factores de tensiones y presiones que eventualmente se ejercen. ¿Cómo definimos qué es una oportunidad de mercado? Cuando los precios de ciertos material bélico están en oferta, cuando se ajusta a las necesidades estratégicas, yo creo que ahí se presenta un problema para ese ámbito. Los quiero invitar también a esta hora de la noche a revisar senado.ocl, información oportuna legislativa, en esta ocasión sobre el Consejo de la Transparencia que se reunió con el presidente de esta corporación. Vemos ya el titular, el presidente del Senado recibe resultados del proceso participativo del Consejo para la Transparencia. En el marco de los 10 años de la normativa, el senador Carlos Monte destacó el trabajo del organismo y señaló que es una nueva legislación. Todos los organismos autónomos constitucionales deben estar incorporados en lo que se trata de nueva legislación. Este es un resultado que se participó en 16 regiones del país. Ya lo vemos en la página web. Se destacaba la participación de cada una de las personas y más detalles, por supuesto, vaya a senado.ocl. Allí puede obtener más información de este encuentro. Con esta información yo me despido. Las redes sociales, por supuesto, ya están disponibles para usted, las ve en pantalla para que sepa el trabajo legislativo en comisiones, en la sala de sesiones y vaya también a YouTube. Suscríbase, es gratuito. Estamos en TV Senado Chile. Soy Bechave Fuentes, que tengan muy buenas noches. Nos reencuentramos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!